¡Uuuh! ¡No hay más espíritu! ¡Llegamos fuerte! ¡Uuuh! ¡Me adoramos a Dios! ¡Cuando somos una alabanza para nuestro Dios! ¡Levanten su mano y adoran el hilo de San Dígalo Señor! ¡Gracias porque me das el privilegio de adorarte a Dios! ¡Vamos cantándolo! ¡Dígalo! Yo soy una alabanza caminando Yo soy una alabanza caminando ¿Por qué? Todo mi cuerpo, todo mi ser, en todo el tiempo le alabaré Yo soy una alabanza caminando Yo soy una alabanza caminando Todo mi cuerpo, todo mi ser, en todo el tiempo le alabaré En todo el tiempo le alabanza caminando Yo soy una 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 alabanza caminando, caminando Yo soy una alabanza caminando Porque todo mi cuerpo, todo mi ser, en todo el tiempo me alaba ver Yo soy una alabanza caminando Yo soy una alabanza caminando Todo mi cuerpo, todo mi ser, en todo el tiempo me alaba ver En todo el tiempo tengo un río de alabanza ver En todo el tiempo tengo un río de alabanza ver En todo el tiempo tengo un río de alabanza ver Todo mi cuerpo, todo mi ser, en todo el tiempo me alaba ver Yo soy una alabanza caminando Yo soy una alabanza caminando Porque todo mi cuerpo, todo mi ser, en todo el tiempo me alaba ver